Qué gusto saludarlos, gracias por conectarse a esta rueda de prensa virtual, qué bueno que tenemos pues esta oportunidad. Espero en principio que estén bien de salud, ustedes, sus familias, que se cuiden y que no bajemos la guardia en este esfuerzo que hemos venido haciendo todos de diferentes maneras. Bueno, lo primero que quiero decir, amigos, es que lamentablemente México ya se colocó con el lugar de mayor número de fallecimientos en América Latina. Primero tuvimos el décimo lugar en el mundo, luego pasamos al noveno y ayer ya ocupamos el octavo lugar de defunciones en el mundo. México tiene la más alta tasa de letalidad en América Latina, arriba del 10 por ciento, por encima del promedio mundial que ronda en el 6.5 y en México lamentablemente mueren de cada 100 enfermos 10 personas. Y como dicen aquí nuestras autoridades, pareciera que el gobierno de México aplana la curva, pero para arriba y el gobierno pues se sigue negando a realizar más pruebas. Y mientras esto ocurra, lamentablemente van a seguir muriendo más personas que pudieron haberse salvado. Esto es lo más delicado. De acuerdo con las cifras oficiales, ya para este fin de semana estaremos rebasando los 10 mil número de personas que han fallecido. Esto es muy grave. Son además las cifras oficiales. Podemos hablar con claridad de que hay un gran número de cifras ocultas. Ya las autoridades lo han reconocido. Y estas pueden llegar a ser muchas veces más de lo que se ha presentado como cifra oficial. Entonces, no entendemos la negativa del gobierno a realizar pruebas. Desde el inicio se negó a la petición de la Organización Mundial de la Salud de realizar más pruebas y más pruebas. Y esa negativa nos está costando vida. Se supone que ya el lunes empieza la nueva normalidad. Pero vamos a ciegas, literalmente, porque no sabemos realmente cuál es el número de personas contagiadas. No tenemos idea de cuál es la estrategia. No hay información, no hay coordinación. No se ha logrado tener un consenso nacional de la reactivación. Y esto es porque se ha generado desinformación, porque se ha sido incongruente y porque finalmente entonces ya cada gobierno de cada entidad federativa que tiene responsabilidad constitucional también en materia sanitaria ha tomado la decisión de activar su estado en el momento que crean que tiene las mejores condiciones. Esto habla de una total desorganización del gobierno federal y de una gran falta de credibilidad. Primero dijeron que el pico de contagios sería en el mes de abril, acabando la Semana Santa. Luego que para el 8 de mayo. Ya habían tomado la pandemia, que ya aplanaron la curva. Y lo cierto es que el número de contagios crece, el número de fallecimientos crece y todo parece que en este gobierno nadie sabe nada, nadie sabe cuándo llegaremos al pico máximo. Desde un principio el manejo de la pandemia se ha hecho de forma irresponsable, a la ligera y como el presidente de la república dice, la ciencia, los especialistas están sometidos a la causa política. El Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad constitucional en la materia en México, está reducido tristemente a la nada. Y contrario a lo que dice el presidente, la epidemia en México cada vez está más brava. El comportamiento de López-Gatell es soberbio y sumiso ante el poder. Es crítico e inconsistente y tristemente lo que ayer ocurrió cuando respondió de manera ofensiva a nuestra senadora Alejandra Reynosa, faltándole el respeto a una mujer que además es representante de otro poder, es inaceptable. Por eso Acción Nacional exige una disculpa pública. Se debe de él disculpar y el partido además va a presentar denuncias por violencia política de género. Esta falta de respeto no la vamos a tolerar. López-Gatell debe entender que debe de informar y que estaba siendo consultado por otro poder y que este tiene que responder, es su obligación. Y pareciera que la soberbia les está ganando. Cuando dicen una cosa, dicen otra, que sí sirve el tapabocas, que no sirve el tapabocas. Bueno, una total irresponsabilidad en el manejo, en la conducción. Y por ello es que vemos que tristemente trae un desorden en el manejo de esta pandemia. Y por la materia económica, pues las cosas están igual. Se ha perdido un gran número de empleos. Hay proyecciones del propio Banco de México que hablan de que se perderán un millón cuatrocientos mil empleos formales, más todos los informales. Esto es gravísimo. Nuestra economía va a caer arriba de nueve puntos porcentuales. Es una grave crisis económica. Y yo solo les pido que recuerden que este momento nos agarró muy mal parados. Porque el año pasado, donde no había pandemia, donde no había coronavirus, México ya estaba en recesión. Debido a las malas decisiones del gobierno. Y hoy también México está en los países que más impacto van a tener en materia económica. Esto ocasionado por las malas decisiones del gobierno federal, por la falta de apoyo a los sectores productivos para cuidar el empleo de los mexicanos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tuviera. Gracias.